Noticias policiales en PBO Ayer en un tremendo operativo la policía desarticula una banda infraganti entrando a asaltar a una casa de apuestas, veamos En Los Olivos frustran asalto a casa de apuestas y cambio capturando a integrantes de banda criminales gatilleros de Ventanilla La policía de la Jefatura Operativa de Investigación Criminal de la región de Lima tras un paciente seguimiento tomaron conocimiento que se iba a producir un asalto a un local en la urbanización Villa Sol en Los Olivos motivo por lo cual montaron un patrullaje selectivo con el despliegue de drones y personal de civil que ronde por la zona Logrando intervenir en flagrante delito a tres sujetos en circunstancias que ingresaban a asaltar a mano armada realizando disparos a la casa de cambio y apuestas deportivas Santo Domingo ubicado en la avenida Santa Elvira Estos sujetos fueron identificados como John Mario Maguña Flores de 22 con antecedentes por robo agravado en el año 2013 y 2014 Juan Gustavo Kiyohara Guaranca de 24 también con antecedentes por conducir en estado de debilidad y drogadicción y Nakazaki Paul Gamarra Maguña de 30 años con antecedentes por robo agravado Cabe mencionar que al realizarle el registro personal se logró incautar un revólver marca Smith Whitson calibre 44 abastecida además también una pistola marca RG de 6 miligramos abastecida con 6 municiones y una mototaxi donde se transportaban Los intervenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición de la de Pinkri en Los Olivos Ahora la policía está utilizando la tecnología para poder detener a estos delincuentes y la inteligencia sobre todo porque estaban muy atentos cerca todos de la casa de apuestas con drones y les cayeron encima a estos dos que entraban a esta casa de apuestas Mientras tanto en Comas la policía detiene a un supuesto sujeto que habría asesinado a un policía En Comas policía captura al sujeto implicado en la muerte de un suboficial de la Policía Nacional del Perú El personal de inteligencia de personal operativo de la de Pinkri en Carabayllo tras recibir información confidencial de que el sujeto identificado como Anderson Herbias Salinas de 28 años Alaspirus se encontraba participando de una reunión en el Jirón Humay 151 en Comas Lo que motivó que inmediatamente se realice un operativo policial logrando su intervención y detención a pesar de poner férrea resistencia Dicho accionar policial se llevó a cabo porque este se encontraba con detención preliminar por 7 días por encontrarse involucrado en el delito contra el patrimonio robo agravado con subsecuente de homicidio por proyectil de arma de fuego del que en vida fue el suboficial de tercera PNP Rafael Juan Delgado Flores de 21 Hecho ocurrido el último 5 de julio de este año en el distrito de Carabayllo En otro operativo cerca de Cañete la policía detiene a los injertos del Sur Chico Estos habían asaltado a unos comercializadores de pollo Entrevienen y capturan integrantes de la banda criminal los injertos del Sur Chico autores del delito contra el patrimonio robo agravado con armas de fuego En agravio de Yanina Aime Manilirio y Diana Verónica Guispe Paucar Ambas comerciantes de pollos sacrificados En lugar de los hechos frente al camal de pollos del distrito imperial en la provincia de Cañete Seis sujetos habrían tenido conocimiento que los administradores de dicho establecimiento comercial tendrían movimientos por más de 80 mil soles por ser el último día de pagos Para ello los hacederosos redujeron al único seguridad que prestaba servicio a este camal Arrebatándole su arma de fuego y además sus documentos personales para luego ingresar a robar Siendo intervenidos en flagrancia por el personal de la comisaría de imperial en Cañete Se trata de Luis Rodolfo Lébano Quispe de 22 a la Luchín Y además de Jefferson Steven Sánchez Aburto La policía logró recuperar solo 1.500 soles de los 14 mil soles robados Además logró incautar Un arma de fuego marca Baikal Una pistola, calibre 38, una carabina con mira telescópica Y una moto pulsante que días antes habría sido robada Si te gustó este video ya sabes dale like Y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube Y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter Concentenario, ahora comprar tu lote en el sur chicos es facilote Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar Para mayor información contáctanos al 01616 9009 O visita www.terreno.pe Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil